¡Suscríbete al canal! Hoy es 5 de junio del 2023 y ya vamos para la escuela como todos los días, solamente que hoy vengo sumamente cansado porque como pueden ver todavía traigo los ojos delineados ya que ayer estuvimos en una sesión de fotos, grabación de audio del musical en el que estoy, en el musical de Timbiriche. Así que bueno, fue larguísimo el ensayo, de 9 de la mañana a 12 de la noche estuvimos en ensayo todo el día, grabando, sacando fotos, montando coreografías, repasando los guiones. Bueno, estuvo pesadísimo, ahorita vengo súper cansado. Yo creo que el día de hoy no voy a entrenar o haré alguna cosita ya muy leve porque además al rato tengo que ir a trabajar. Así que bueno, pues ahorita vamos a llegar a la escuela. Ya voy un poco tarde, la verdad es que sí me levanté tardísimo hoy porque estaba muy agotado. Y nada más dormí tres, cuatro horas, entonces pues ni modo, hay que cumplir, ahorita voy a llegar tarde a la primera hora porque de verdad estoy agotado, estoy muy cansado. Y ahora sí puse como prioridad mi salud, ¿no? O sea, llegar a la escuela, aunque sea tarde, pero preferí descansar un poco para estar bien porque si no, al rato ni la escuela ni nada. Voy a estar tan cansado que no voy a entender nada de lo que me dicen en la escuela, ¿no? Pero bueno, esperemos que hoy nos vaya bien, que pueda recuperarme un poquito. No he desayunado, así que yo espero que ahorita que le meta algo al estómago, pues pueda recuperar fuerzas y llevar un buen día. Porque la verdad es que sí estoy muy, muy cansado. Tengo ganas de estar dormido ahorita. Pero bueno, pues vámonos con toda la actitud, vámonos a echarle ganas, aunque no estemos al 100%, vamos a sacar todo el esfuerzo por lograr, pues, dar lo mejor el día de hoy. Así que vamos a probarnos porque se me va a poner el semáforo del otro lado y tengo que atravesar rapidísimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se me ven bien los ojos delineados o no? Ahí déjenlo en los comentarios, a ver si se nota algo, si no se nota la diferencia. Si se me ve bien, si se me ve mal, ahí váyanlo diciendo, ¿va? Nos vemos de al rato, a ver qué tal nos va el día de hoy. Tengo mucho sueño. Bueno, mis tigritos, pues ya vamos de camino al trabajo. Acabo de llegar al Estado de México. Estoy cansadísimo, como no tienen idea. La verdad, hasta la noción del tiempo se me va. Me siento súper agotado. La rodilla se me está quejando de un dolor. Que parece ser que en los ensayos de ayer en la noche se me pellizcó un menisco y me está doliendo horrible, 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 horrible. Pero pues ni modo, hay que ir a trabajar. Perdón que cierre tanto la toma, pero hay muchos comercios y no quiero poner en riesgo la seguridad de este centro comercial que está dentro de la estación de Canepanta aquí en el suburbano. Así que, bueno, pues ya nos vamos a ir a trabajar. Me quedan 20 minutos para llegar. Voy a tener que tomar taxi. Y ya. Una hora, nos regresamos a casa y a descansar. Así que, vámonos rápido. Pues no sé si es porque vengo cansado o qué pasa, pero la verdad es que se me hace eterno el día de hoy este pasillo. Llevo 5 minutos caminando y no llevo al final. Hasta ahorita estoy viendo el final por ahí adelante. Y bueno, pues ahorita voy a tener que tomar un taxi porque si no, no voy a llegar. Esto normalmente lo recorro en 2, 3 minutos. Este pasillo está enorme. O sea, para salir del suburbano tienes que pasar todo esto y es enorme, enorme el pasillo. Entonces, sí se pierde mucho tiempo aquí. Pero bueno, si vienes con tiempo y todo, puedes venir a comprar cosas, a comer. Aquí hay un área de comida. Hay áreas con varios tipos de compras. Hay un mini casino aquí atrás. Hay una ferretería también. Entonces, hay varias cositas interesantes por aquí para ver. Pero por ejemplo, cuando llevan prisa como yo, pues está bastante pesado el salir de aquí. Pero bueno, al menos hoy pude entregar la tarea que tenía que entregar. Me terminé durmiendo como a las 3 de la mañana. Y me desperté a las 5. Bueno, en realidad me puse mi alarma a las 5 de la mañana, pero me paré hasta las 6 y media de la mañana. A las 6 de la mañana y salí a las 6 y media de la mañana. Y bueno, llegué a tiempo a clases. Pude hacer mis clases. Entonces, la verdad, hoy no. Ay, mi rodilla. Me duele bajar las escaleras. Me está doliendo. La verdad, no puse mucha atención el día de hoy. Me costó muchísimo trabajo poner atención porque casi no he dormido. Estuve muy estresado en la noche mientras dormía. Así que bueno, ya nada más es dar esta clase. Y nos vamos a casita. Y ahora sí iré a descansar. Voy a intentar hacer... A ver si llego con energías a casa. Hago un directo y nos vamos a mimir. Porque si no, mañana de plano no me voy a levantar a la escuela. Así que bueno, pues ya vamos a terminar la escuela también. Ya nada más nos faltan estos 20 días, 30 días de escuela. Y hemos terminado. Déjenme pasearme porque ya voy a tomar el taxi. Ahorita. Y bueno chicos, ya estamos saliendo del trabajo. Ya tuvimos un día bastante movido. Perdón que esté como si estuviera ebrio. O sea que diciendo palabras muy lento y todo. Lo que pasa es que cuando te desvelas también el cerebro. Le cuesta más trabajo pensar. Llevar a cabo sus labores. Y bueno, ahorita sí estoy... Pero ya que me caigo de sueño. La verdad, o sea estoy súper súper agotado. Tengo un trabajo muy importante que hacer de bioquímica. Porque es la calificación del parcial y del semestre. Entonces, no sé si lo voy a empezar hoy. Yo no creo. Yo creo que lo empiezo mañana o el fin de semana. Pero sí estoy que me muero. Estoy que me muero chicos de cansancio. Estoy muy feliz también porque la clase de hoy entraron niñas nuevas. Esperemos que se queden porque fueron muchas clases muestra. Y de prueba y todo esto. Entonces, esperemos que sí entren a la actividad. Que sí se queden con nosotros aquí. En el gimnasio. Porque ya nos hacía falta un poquito de niñas. Pero están trabajando súper bien. La verdad, estoy muy contento de las niñas que están llegando. De las que ya teníamos. Otras que regresan el día de hoy. Entonces, bueno. Al menos el día de hoy fue bastante entretenido. Y pues, ya no sé qué más. La verdad es que me estoy cayendo de sueño. Pude entregar la tarea de bioquímica. Me dio mucho gusto el poder entregarla. A ver, nada más las agujerotas que traigo. O sea, está terrible. Estoy muy, muy agotado. Ya fui a comer con unas amigas hoy. De ahí de la escuela, de la ENED. Y de la ENED me vine a trabajar para acá. Y ahorita nos vamos a casita. Tengo que preparar unas cosas para mañana. Para la escuela. Pero yo creo que me voy a llegar a bañar. Hago un poquito de directo. Porque ya extraño a mis tigritos. Y me voy a descansar. Hoy sí quiero llegar a dormir temprano. Si me dan las 8 de la noche y voy llegando a casa. Yo creo que no voy a ser directo. Si llego un poquito antes de las 8. Que ya son las 6 ahorita. Espero llegar un poquito antes de las 8. Si llego a las 8. Podría ser de 8 a 9. En lo que se calienta mi agua y me meto a bañar. Pero la verdad es que no me quiero dormir más allá de las 9. 9 y media. Para poder reponer el sueño que no pude tener entre ayer y hoy. Vamos a pasarnos la calle. Ya saben que hay que tener cuidado cuando uno pasa la calle. Porque nunca falta el carro. El conductor loco e imprudente. O también el peatón imprudente. Porque también hay de los dos lados. Pero la mayoría de los imprudentes son los conductores de automóviles o de motocicletas. Así que hay que tener mucho cuidado cuando andemos en la calle. Y bueno chicos. Pues ahorita voy a ver si me compro algo para medio levantarme. Porque estoy de verdad que me estoy cayendo el sueño. Por poco y me paso. De hecho venía en el metro y un poquito más me quedaba dormido. Y me pasaba de la estación donde tenía que bajar. Pero bueno. Logramos llegar. Logramos llegar. Por lo importante llegué barriendo a la clase. Me cambié y entré a dar clase rapidísimo. Así que bueno. Ya se sacó este trabajo adelante. Y pues bueno. Ya vámonos a casita chicos. Ahorita que llegué a casa y me bañe los veo. Porque de verdad que me está costando mucho trabajo coordinar las palabras. O sea. Nunca me había pasado esto. La verdad nunca me había sentido tan así de no saber qué decir. O no saber si lo que estoy diciendo está bien. No sé. No sé. Me siento muy raro. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí. Me voy a la casa. Y ahorita me conecto de nuevo. Bueno. Pues primer transporte de regreso. Ya completado. Vamos por el segundo para llegar a casa. Creo que lo más cansado es el transporte. Para ir y regresar a casa es lo más pesado del día. Pero bueno. Vamos por el segundo transporte. Bueno. Segundo transporte. Ya hemos llegado. Vamos por el tercer. Tercer transporte para llegar a casa. Otro método. Cambio de estación. Cambio de línea. Y nos vamos hasta la estación que nos llevará a nuestro cuarto. No. Perdón. Dos. Al tercer transporte. Así que bueno. Pues vamos para allá. Ah no. Al cuarto transporte. Vamos. Sin batería. Sin energía. Yo. Pero ya salimos del metro. Tercer transporte. Vamos por el cuarto y último transporte. Que debo de tomar. Para llegar a casita. Así que. Vámonos. 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 Porque ya es noche. Y. Lo peor. Es que no traigo cambio. Voy a tener que buscar en donde me cambian el billete. O ver que compro. Voy a pasar a la farmacia. A ver si encuentro algo que quiero probar para el análisis del producto. Así que voy a pasar a la farmacia. A ver si me cambian el billete. Aunque me voy a quedar sin dinerito. Pero. Para ya poder llegar a casa. Porque si no. No voy a llegar nunca. Me tendría que ir caminando desde aquí. Que no sería mala opción. Podríamos irnos caminando. Vale. Me duele la rodilla. Pero. Necesitamos ahorrar dinero. Así que yo creo que me voy a ir caminando. Nada más voy a ver si está este producto aquí. Y si no. Pues. Nos vamos caminando a casita. Y ahorita los veo. Porque ya nada más traigo el 1% de batería. En cualquier momento se me acaba la pila. Y me quedo sin grabar. Así que. Ahorita los veo chicos. Espero llegar pronto a casa. Poder hacer directito. Ya son las. 9 de la noche. Y voy llegando a la cueva del tigre. Ya estamos en casita. Ya estamos aquí. Para descansar. La verdad es que. Si me voy a meter a bañar. Porque me agarró un aguaseo terrible. O sea. Se soltó el agua con todo. Riquísimo. Ya saben que a mí me encanta caminar bajo el agua. Aunque bajo granizo. ¿No? Me dolió bastante los granizazos que me dio. Pero este. Pero yo agradezco mucho al planeta. Que nos siga regalando la lluvia. Que nos siga regalando el aire frío. Que baje las temperaturas. Porque de no ser por eso. No tendríamos agua para beber. No tendrían las plantas agua para beber. Y poder alimentarse tampoco. Así que hay que agradecer la lluvia. No huir de la lluvia. Sí claro. Nos podemos enfermar. Si nos pega mucho el frío. Pero para eso llegamos a casa. Nos bañamos con agua calientita. Y nos tapamos bien. Tomamos agua caliente. Y con eso ya no nos tenemos por qué enfermar. ¿Vale? Así que mejor agradezcamos. Que todavía el planeta. Nos permite tener agua potable para beber. Y que también nos permite tener plantas. Que nos dan oxígeno. Que hacen que se vea hermoso el planeta. Y que mantiene la temperatura. Baja. Porque los humanos. Lo único que hacemos es aumentar la temperatura. Con todo lo que hacemos. Así que hay que agradecerle al planeta. Que todavía nos está regalando la lluvia chicos. Y cuando salgan. Pues no la vean mal. O sea. Yo sé que es fastidioso. Que cuando vas al trabajo. Llegues todo empapado. Y es muy incómodo dar clase así. O hacer tu trabajo todo mojado. Pero hay que agradecer. De verdad. Que todavía nos da sol. Todavía nos da agua. Y que podemos estar vivos en este planeta. Hay que disfrutar la lluvia también. No se amarguen la vida. Vale más la lluvia que cualquier ropa carísima que pudieran ustedes comprarse. Que cualquier carro. Que cualquier casa. La lluvia realmente es la que nos da la vida. Sin la lluvia no somos nada. Así que hay que agradecerlo. Y disfrutar cuando llueve. Cuando nos mojamos y todo. Yo la verdad. Amo caminar bajo la lluvia. Me encanta. Aunque si me da frío. Pero me encanta caminar bajo la lluvia. Así que les invito a que. A que ustedes también lo hagan. Es súper bonito. Pero bueno. Siempre con cuidado. Y teniendo las precauciones para no enfermarse. Obviamente. ¿Vale? Pero bueno chicos. Pues por aquí vamos a dejar el Instablog de hoy. Que ya estoy muriendo en el sueño. Ahorita me voy a meter a bañar. Y a mimir. Porque mañana nos toca otra vez ir a la escuela. Así que hay que descansar bien. Hay que recuperarnos de la desvelada del sábado. Que allá a mi edad. Ya es más difícil recuperarse de las desveladas. A partir de los 25, 30 años. El cuerpo ya se empieza a cansar más fácil. Entonces ya una desvelada. Pues ya no te recuperas al otro día. Yo a los 15, 16 años. Me aventaba 2, 3 días sin dormir. Y estaba como si nada el cuarto día. Dormía 4, 5 horas. Y con eso estaba como si nada. Ahorita una desvelada. Aunque duermo 8 horas después de desvelarme. Me tardo 2 o 3 días en recuperarme de una desvelada. Entonces tristemente es el paso de la edad chicos. La alimentación y el estrés. Y el tipo de vida que lleva uno. Así que pues ni modo. Hay que aceptar también el paso de la vida. Pero hay que intentar mantenernos sanos. Hay que intentar mantenernos bien. Y cuidar nuestro cuerpecito también. Así que pues vamos a descansar. Para cuidarlo. Y que nos vuelva a crecer cabello. Porque se viene un nuevo producto chicos. Acabo de comprar un nuevo producto para el cabello. Así que ya vendremos a hacer videos. De este producto. Al análisis del producto aquí en el canal. Así que espérenlo pronto. Pronto vamos a empezar con eso. A ver si ahora sí me crece el cabello. Pero bueno chicos. Por aquí dejamos el Instablog. Les mando un gran abrazo de tigre blanco. Muchísimas gracias a todos los que les está gustando. Y dejan su like aquí en los videos. Que pasan a ver los videos. Que dejan su like. Que me dejan sus comentarios. De verdad a mí me llena muchísimo eso. Y ya saben que cada visualización. Nos está generando algunos centavitos. Para el proyecto ecológico. El 90% de lo que se junta. De los recursos de YouTube. Los estoy juntando. Para poder llevar a cabo este megaproyecto. Necesitamos 100 millones de pesos. Así que mientras más videos vean. Mientras más videos compartan. Mientras más opciones me dejen. Para hacer nuevo contenido que les guste a ustedes. Más rápido vamos a juntar estos recursos. También me pueden dejar un super gracias. Por ahí aparece el botoncito de super gracias. Si ustedes quieren hacer algún donativo. Si quieren hacer algún donativo en los directos. También pueden hacerlo por el super chat. Y próximamente. Yo espero ya. Porque ya llevo un año postergando esto. Pero espero que ya próximamente. Pueda haber miembros del canal. Así que si nos quieren apoyar para eso. Se los voy a agradecer muchísimo. Vale. Así que cuídense mucho chicos. Les mando muchos besos. Muchos abrazos de tigre blanco. Y nos vemos en el siguiente insta vlog. Descansen. Disfruten su vida. Y por muy pesado que sea. Échenle ganitas a la vida. Y sonrían chicos. Los quiero. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.